Dímelo mi gente, este es Barbarroja y estás escuchando a Gael. Estamos ready, CSM Productions, la compañía. Estamos ready, pa' las babies, pa' el party, pa' la mari, pa' la calle. Estamos ready, estamos ready, estamos ready, estamos ready. Pa' las babies, pa' el party, pa' la mari, pa' la calle. Estamos ready, estamos ready, estamos ready. Estamos ready pa' lo que sea, seis cuartes porque se josea. Sabemos nadar cuando sube la marea, el Philly es lo único que a ella la marea, ea. Y tu puta me pasa llamando pa' darle candela, la tipa sabe que está bien buena. Con nadie se compara, ella la mera mera. Y los pobos envidiosos que conmigo se enredan. Y vamos pa' la calle con una bellaquera, dice que su amiga también está soltera. Y mandenle a lo que he hecho, que ella aquí le llega, que pa' lo que sea, ella está bien puesta. Estamos ready, pa' las babies, pa' el party, pa' la mari, pa' la calle. Estamos ready, estamos ready, estamos ready, estamos ready. Pa' las babies, pa' el party, pa' la mari, pa' la calle. Estamos ready, estamos ready, estamos ready. Solo vacilamos Cali o Miami, pero al final terminamos en mi cami Me la devoro hasta que dice no más papi, sabes soy su daddy, sabes ella es mi mami Solo vacilamos Cali o Miami, pero al final terminamos en mi cami Me la devoro hasta que dice no más papi, sabes soy su daddy, sabes ella es mi mami Vamos, vamos pa'l jangueo, mueve ese culo que está bien bueno Pégate más, tremendo cuero, sabes que esta noche conmigo te llevo 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 Estamos ready, pa' las babies, pa' el party, pa' la mari, pa' la calle Estamos ready, estamos ready, estamos ready, estamos ready Pa' las babies, pa' el party, pa' la mari, pa' la calle Estamos ready, estamos ready, estamos ready Estamos ready baby, tu sabes, Kael, el favorito baby Mira la compañía, CSM, tu sabes, Basta Roja y Zika papi, estamos activos Estamos ready, estamos ready, estamos ready, estamos ready Tu sabes baby, estamos rompiendo, CSM la compañía ¡Suscríbete al canal!